Bien amigos, televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicaciones y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de esta patria de todos. Qué linda tarde, qué linda noche, qué lindo día los que vivimos en paz y unidad. En unidad para la prosperidad, en fraternidad, gran hermandad, complementaria, solidaria, sobre todo, gran hermandad de ciudadanas y ciudadanos protagonistas de un destino, un camino soberano. Nicaragua vive porque queremos trabajo y paz, vivimos en trabajo y paz. Y somos agradecidos a Dios nuestro Señor porque estamos caminando en trabajo y paz. Somos agradecidos por todo lo que podemos crear cada día desde nuestra fuerza espiritual, desde nuestra fortaleza, nuestra fe y nuestro sentido y valores de familia y comunidad. Linda noche, hermosísimo, intenso, verdadero, verídico mensaje, histórico mensaje de nuestro comandante Daniel. Cuántas verdades, cuánto aprendemos todos los días, cuánto aprendemos de nosotros mismos, de lo que somos, cuánto aprendemos de nuestra historia soberana, nuestra historia de lucha, nuestra historia de honor y gloria, nuestra historia de dignidad nacional. Aprendemos de ese camino que hemos recorrido donde la soberanía se escribe, se ha escrito con sangre, ahora se escribe con votos, votos, votos que no hieren ni matan a nadie, votos que representan la elección, la capacidad de decisión de un pueblo que escoge su camino. Queremos la paz y el trabajo, la prosperidad como camino. Linda noche, lindos días y grandes verdades, luz, vida y verdad. Eso es lo que tenemos. Y cuando escuchábamos a nuestro comandante recontarnos, porque nos estamos recontando todo el tiempo esos caminos de grandes luchas, de gran ejemplo, de gran inspiración y de grandes fortalezas, que son nuestros patrimonios heroicos. Cuando escuchamos, revivimos, renacemos y acrecentamos el compromiso de victoria soberana, el compromiso de seguir consolidando la paz y el bien, la cultura de encuentro, la cultura de concordia, los valores de familia, de comunidad. Cuánta inspiración en esos caminos y cuánta creación en estos caminos que son de futuro. Y hoy, hoy es nueve, si no me equivoco, hoy es nueve. Si ayer fue el día de nuestro comandante Carlos, él cayó, nos decía siempre el comandante, el día siete pasó a otro plano de vida. Pasó, hizo el tránsito a la inmortalidad, al firmamento de los héroes. Y el ocho se conmemora en todo el país su legado y lo conmemoramos siempre, siempre en compromiso de cumplimiento. Y por eso tenemos ese rótulo hermoso en la plaza que dice, Carlos, estamos cumpliendo. Avanzamos en la revolución. Y esta es la revolución, la revolución del amor, la revolución de la justicia, la revolución de las familias que vivimos en paz y que decidimos soberanamente reafirmar la paz y el bien. Bien, esta es la revolución de la dignidad nacional. Esta es la revolución que desarrolla todos los programas de lucha contra la pobreza, con nuestro pueblo protagonizando cada uno de esos programas que son de trabajo, que son de respaldo al trabajo, a la dedicación y al afán de prosperidad que tenemos todos los nicaragüenses. Derecho a la prosperidad. Queremos agradecer los saludos que hemos estado recibiendo de nuestros hermanos de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ayer habló, intenso, hermoso, fuerte, sobre nuestra Nicaragua bendita y bendecida todos los días, con energía victoriosa. Agradecer los mensajes del general Raúl, líder histórico de la revolución. Ahí está Fidel y aquí está Fidel. De Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, nuestro hermano Miguel, de Bruno, el canciller de Félix, el canciller de Venezuela, de Jorge Arriaza, que ahora es ministro de Ciencia y Tecnología, la hermana Venezuela, de Evo, el dirigente de los pueblos originarios de Bolivia, Evo Morales, expresidente, dirigente del MAS, de la Cancillería de Bolivia, de los pueblos, los movimientos sociales, de América, de Europa, de los mismos países que aquí estuvieron presentes, reafirmando acompañamiento solidario y valiente con estas elecciones soberanas, primera vez en nuestra historia, soberanas, elecciones que ratificaron nuestros caminos de soberanía nacional, de decisiones nacionales y de dignidad nacional. Agradecer el saludo del foro de Sao Paulo, de la hermana Mónica Valente, que recibimos el día de ayer con mucha alegría. Agradecer el saludo del Partido Comunista de España, de Manu Pineda, el secretario, que también saluda a todo el pueblo nicaragüense, agradecer al Partido de los Trabajadores, al PT de Brasil, que ha manifestado su respaldo a nuestro pueblo y a la gran manifestación popular y democrática que se dio y que se está dando en Nicaragua, nuestra Nicaragua, ese hermano país, dice él y a la reelección de nuestro comandante Daniel, al profesor Alberto Anaya, amigo de tantos tiempos y de tantas luchas que nos escribe desde México, Partido del Trabajo de México, que nos ha acompañado en todo tiempo y circunstancias, deseando, deseando todo lo mejor para nuestra Nicaragua y diciendo que saluda los resultados de este proceso electoral que se desarrolló, dice él, en un ambiente de civilidad y armonía y que demostró una vez más que el pueblo hermano de Nicaragua desea paz y el derecho a construir su democracia respondiendo al sueño de Sandino y de sus herederos, comicios que se dieron en un clima internacional de hostilidad de gobiernos y organizaciones que a nombre de la democracia quieren imponer su sistema, un sistema que es ajeno, dice el profesor Anaya Gutiérrez, el profesor Alberto Anaya, y por supuesto que lo creemos nosotros, quieren imponernos un sistema que es ajeno al sentir mayoritario de los nicaragüenses y por esa razón estas elecciones son también una derrota del intervencionismo, de la injerencia y la arrogancia del imperio y sus seguidores. Una gran derrota, profesor, bien dicho, así lo creemos los nicaragüenses dignos, los nicaragüenses, hijas e hijos de nuestros generales Celedón Sandino, de nuestro Dirian Gen, de nuestro Andrés, de nuestro Carlos, de nuestro Tomás, de nuestro José Dolores, de los héroes que en el firmamento de la patria bendita y libre iluminan nuestros pasos. Gracias al hermano Diosdado Cabello, por ese hermoso mensaje que nos manda un pueblo que no se rinde, el pueblo de Sandino, de Daniel, Nicaragua, que hoy luce victoriosa, y sus enemigos, que son los enemigos de los pueblos libres, se unen en jauría, se unen en jauría queriendo desconocer, pretendiendo desconocer una gran victoria. Pero con la revolución sandinista, dice Diosdado, no han podido ni podrán, nosotros venceremos. Claro que bien dicho, no pudieron ni podrán, nosotros venceremos. Y seguimos adelante trabajando en todo lo que debemos trabajar día a día para seguir afianzando estos caminos de lucha por la salud, de lucha por la educación que cada vez se extiende en todo el país y en todas las modalidades de lucha por la prosperidad, el trabajo, la paz y la prosperidad, para dejar atrás los tiempos miserables que impusieron los miserables en nuestra patria bendita. Aquí tenemos la información, en primer lugar, quiero informar sobre los temblores que se han dado. El doctor González ya pudo realizar hoy en la mañana, presentar un resumen, pero además presentar nuestro plan de trabajo para el cuarto ejercicio del año, que será Dios mediante, si no hay objeción entre la comunidad y las comunidades, sobre todo del comercio, la producción, realizarse el lunes 20 de diciembre a las 10 de la mañana, cuarto ejercicio nacional de protección de la vida. Y quisimos, ya teníamos los planes, quisimos informarlo y anunciarlo hoy, precisamente después de este enjambre que se dio como parte de los procesos tectónicos de choques entre las placas Coco y Caribe. Tuvimos el mayor sismo, fue de 6.3, después hubo otro de 6.2, y esto se dio al sur oeste de Huehuete, municipio de Ginotepe. Así que estamos preparándonos, preparados y siempre en alerta. Tenemos compañeros, compañeras de la vacunación voluntaria que continuamos desarrollando en todo el país, más de 1.500 puestos de vacunación en todos los municipios, mercados, lugares de afluencia de público, de pueblo en general, pueblo trabajador, y ya casi estamos en el 53% de la población total de dos años a más vacunado. Queremos también agradecer las vacunas que han llegado el día de hoy. Desde Cuba nos llegó casi un millón de dosis de Soberana 2 y de Abdalá para completar el esquema de vacunación del grupo de población de 2 a 17 años. Eso fue este día, a mediodía está llegando. Y luego agradecer a través del mecanismo COVAX y agradecer nuevamente los llamados de la doctora Etienne, de la OPS, la OMS, la hermana Ana Solís aquí en Nicaragua, agradecer la llegada hoy de 326.400 dosis de AstraZeneca donadas por Canadá a través de ese mecanismo. Estamos también, compañeros, compañeras, viendo todos, todos los programas. Tenemos las calles que se construyen y se entregan a la comunidad el día de hoy en Ticuantepes, Jalapa, Somotillo, Diriambac, Tola, Tipitapa. También tenemos en el Parque Central, en el Real Ejo, canchas multiuso, canchas en La Reinada, módulos en el Mercado Municipal de Cárdenas y avanzando en Río Blanco, Mercado, Estadio, en Nandaime, Mejora del Estadio, en San Jorge. Todo esto será entregado en las próximas semanas. Parque Municipal, Mateare, Ticuantepe, Huigalpa y San Carlos Río San Juan, con proyectos que estaremos, que estaremos Dios mediante, inaugurando con la familia, que son las receptoras y las protagonistas de estos proyectos, en las próximas semanas. 40 viviendas en San Ramón, urbanización San Ramón en Riva, y Mirador El Boquete, en Diriá, el programa de Vivienda Solidaria. Esta semana entrega 65 en Estelí, Pueblo Nuevo, Condega, Carazo, Granada, Masaya, Rivas y Managua, a familias que pasarán a vivir en una casa segura, bonita y, sobre todo, digna. Llevamos adelante, entregando más viviendas. Tenemos también, compañeros, compañeras, 479 programas y proyectos de inversión en vialidad, calles, drenaje pluvial, drenaje sanitario, obras de infraestructura social, y todo esto, el programa Bismar Martínez, en el plan de inversión 2022, que hoy por la tarde estará aprobando seguramente la Alcaldía de Managua, en la sesión del Consejo Municipal, siempre procurando la mejor atención y el servicio a nuestro pueblo, porque servirle al pueblo es servirle a Dios nuestro Señor. Y aquí estamos también, compañeros, con la fuerza del pueblo que vence, aquí estamos con servicio de agua potable en Los Romeros, de Iriambas, completamente restablecido, gracias a Dios, jornadas quirúrgicas en distintos hospitales. También tenemos del Ministerio de Educación el bono complementario de promoción a bachilleres, que se prepara para entregarse a 64.966 bachilleres, 53 de ellos mujeres y 47% varones, futuros bachilleres, y lo anunciamos ahora porque es un estímulo para que pasemos el año, para que aprobemos los exámenes. Este bono será entregado Dios mediante, ya una vez concluido el periodo de exámenes, y en comparación al año pasado, en la matrícula, o más bien en el bono, tenemos un incremento de bachilleres graduándose, 4.309 bachilleres, 7% más, graduándose este año, y el lunes 29 de noviembre, entre el lunes 29 y el 3 de diciembre, el bono para la promoción de los bachilleres 2021, promoción de victoria, de energía victoriosa. También tenemos compañeros, compañeras, títulos de propiedad en Bocay, Rancho Grande, Teustepe, Pueblo Nuevo, San Carlos, Río San Juan, Ocotal, Murra, Diriamba, Nueva Guinea, y el Caribe Norte, Rosita. 652 títulos de propiedad, entregándose a las familias de la patria bendita, triunfante con la fuerza de un pueblo que vence todos los días en unidad para la prosperidad. Queremos saludar también a nuestro canciller que está en Glasgow, en Escocia, representando a nuestro país en la COP26, hoy hizo el mensaje de Nicaragua, en la 41 sesión, también, no, perdón, este es lo del UNESCO, donde también hemos estado, hoy en la COP26, en el segmento de alto nivel, y en la 41 sesión de la Conferencia General del UNESCO, estuvimos representados a través de nuestra hermana embajadora, representante de nuestra Nicaragua bendita, ante la Conferencia General del UNESCO, la compañera Silvia Miranda. También, compañeros, compañeras, estamos participando de una cantidad de videoconferencias que nos permiten no solo intercambiar, sino aprender de las experiencias de otros pueblos y gobiernos. Estamos también desde el Ministerio de la Economía Familiar con 600 familias que reciben molinos eléctricos para procesar carnes, descremadoras, freezers, hilos, alimentos concentrados, plantas de cítricos y frutales, una inversión de 5 millones para la economía creativa, familiar, asociativa y complementaria. Y en Chontales y Managua, salas de ordeño limpio, mejorando los procesos de ordeño para el lato ganadero, tres salas estrenándose, y seis estanques artesanales con 600 pies de cría de tilapia, todo esto desde el Ministerio de la Economía Familiar, entregándose a familias de León y Cimendueva. Usura Cero, hoy entregamos 900 créditos a 900 familias protagonistas en 260 grupos solidarios, 45 municipios, fortaleciendo la capacidad emprendedora con financiamiento. Biotecnología reproductiva ganadera, inauguramos laboratorio pasado mañana jueves en Nueva Guinea. 15.000 familias productoras que van a ser acompañadas con técnicas y tecnologías para mejorar genéticamente su ganado. Y también vamos a extraer material genético para inseminación artificial porcina, en un centro que inauguraremos el viernes 12, todo esto desde el sistema de producción, en Bluefield, Costa Caribe, región autónoma de la Costa Caribe Sur. 37.000 bonos tecnológicos que estamos entregando, de frutas, hortalizas, plátanos, cacao, pastos, yuca, y camote en León, Carazo, Granada, Nueva Segovia, Ginoteca, Matagalpa, Chuntales, Buaco, Río San Juan y Celaya Central, desde el sistema de producción, fortaleciendo, fortaleciendo el trabajo y la paz, desde la unidad de todos, por el bien de todos, para prosperar, para progresar. En Guaspán, barrio 4 de mayo, 1.500 hermanos y hermanas estrenan energía eléctrica estable, el día de hoy, 300 viviendas, una inversión de 4 millones desde Enatrel. Así es como vamos adelante, unidos para prosperar, unidos en victoria, unidos es que vamos adelante. Todos queremos trabajo y paz, todos queremos prosperar, progresar, todos queremos vivir como merecemos, bien, con bienestar, vivir dignamente y trabajar con todos los respaldos que merecemos también, para prosperar, para salir adelante, para dejar atrás la miseria que nos impusieron. Así estamos, compañeros, compañeras, y así vamos. Todos juntos, vamos adelante. Unidad para la prosperidad. Todos los triunfos aquí son del pueblo, y el pueblo ha ratificado que es con Daniel y con el Frente, que somos todos presidentes y que vamos adelante consolidando la paz desde nuestro compromiso, nuestro compromiso con el cambio para mejor de toda esta Nicaragua sagrada, de toda la familia nicaragüense, sagradas también, de bien, personas de bien íntegra. Eso es lo que somos, personas de bien íntegras, honradas, trabajadoras, luchadoras. Y así es como vamos adelante, luchando para vencer. Y lo decimos con el alma, unidos, unidos prosperamos. Unidos en cariño, en respeto, avanzamos. Unidos en fe, familia y comunidad, vamos adelante. Un abrazo de nuestro comandante Daniel a todos y a cada uno. Vamos adelante, compañeros. Siempre, siempre, más allá. Somos Nicaragua que triunfa en paz y unión. Somos, somos este pueblo donde todos los triunfos nos pertenecen. Las victorias son nuestras. Soberanía, dignidad, paz y prosperidad. Vamos adelante, compañeros. ¡Gracias!